¿Ampliación? ¿Remodelación? ¿Cambio de grama? ¿Qué va a hacer la Federación Nacional de Fútbol con el Estadio Doroteo Guamuch Flores? En este video resolveremos esta incógnita y te diremos qué es lo que tiene planeado la FedeFood hacer con el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Comenzamos con este video. Bueno pues señoras y señores no es ningún secreto de que los estadios en Guatemala lastimosamente no cumplen con la mayoría de los requisitos para hacer estadios de primer nivel. Si bien es cierto que hay estadios bastante decentes en Guatemala como podría ser el Estadio de la Pedrera, el Estadio Doroteo Guamuch Flores, el Estadio Pensativo o el Estadio Manuel Felipe Carrera entre otros grandes estadios dentro del fútbol guatemalteco. Lo cierto es que ninguno es totalmente moderno. Sin embargo hay ciertos pequeños detalles en los cuales puede interferir la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y puede hacer mejorar el estadio en donde es la casa de la Selección Nacional, el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Y es que la Selección Nacional de Guatemala tendrá dos partidos de local en el mes de septiembre de este año 2023. Ante la Selección de El Salvador debutarán en la Liga de Naciones en donde buscarán la clasificación a la Copa América y después recibirán a la Selección de Panamá, esto también en el mes de septiembre. Serán dos partidos vibrantes y los dos serán en Guatemala, por lo cual sin duda alguna hablamos de que la Selección guatemalteca necesita tener el pasto y todo lo demás relacionado con el estadio al 100%. Pues bien, la Federación Nacional de Guatemala se ha puesto manos a la obra y le ha preguntado a Luis Fernando Tena que le gustaría que se cambiase para que el proceso de Luis Fernando Tena siga funcionando a la perfección con la Selección Nacional de Guatemala. Y Luis Fernando Tena fue sencillo y honesto con lo que necesitaba. Le habló sobre un preparador físico, pero al saber de que la Federación no podía traer un preparador físico, le pidió otra cosa. Y es un jardinero de la Liga MX. Esta información la supimos gracias a Ciudad Deportiva. Luis Fernando Tena habría pedido a un jardinero para el Doroteo Guamuch Flores, para así mejorar la calidad de la grama. Ya que en palabras del mismísimo Luis Fernando Tena, por el momento solo ha conocido dos estadios en Guatemala con excelente gramilla. Los cuales son el Estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol y el Estadio Pensativo. Sin embargo, el Doroteo Guamuch Flores se ha referido de que tiene una grama bastante gastada y que incluso podría llegar a afectar no solo al rival, sino también a la Selección Nacional de Guatemala. Así que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala ya se puso manos a la obra con ver el tema del pasto, porque saben que entre mejores condiciones hay en la cancha, mejor resultados habrá en los juegos. Pero este no es el único cambio que tiene planeada la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala respecto al Estadio Doroteo Guamuch Flores. Plantea también hacer otros cambios y ya empieza a presentarle distintas propuestas para la mejoría del Estadio Doroteo Guamuch Flores a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Porque hay que recordar algo, aunque la Selección Guatemalteca juegue en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, el estadio no le pertenece a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, sino más bien le pertenece al Comité Deportivo Autónomo Guatemalteca. Por lo cual, tienen que haber autorizaciones primero de este ente deportivo. Ahora, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y Gerardo Paez tienen otro plan con el Estadio Doroteo Guamuch Flores, el cual es nada más y nada menos ampliar el aforo de aficionados para los partidos de la Selección Nacional de Guatemala. Actualmente, el aforo de la Selección Guatemalteca para sus partidos en el Doroteo Guamuch Flores es de 18 mil aficionados. Recordemos de que el Doroteo Guamuch Flores originalmente tiene una capacidad para 36 mil aficionados. Sin embargo, esto debido a la Conred se ha limitado, porque hay algunas zonas en las cuales no han sido cuidadas ni remodeladas. Pues bien, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala le ha pedido al Comité Deportivo Autónomo Guatemalteco que, por favor, puedan hacer cambios en el aforo de la Selección Nacional de Guatemala. Que el aforo se siga manteniendo para los demás equipos que juegan en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Ejemplo, Comunicaciones. Que su aforo siga siendo el mismo. Sin embargo, que con la Selección Nacional haya algo distinto. Haya, ciertamente, un poquito más de comprensión y saber de que van a llegar más personas al estadio. Por eso se ha pedido una ampliación de 4 mil personas. Y ya no serían 18 mil las personas que entrarían al estadio. Sino un total de 22 mil aficionados. Esto con el fin de nada más y nada menos que, por supuesto, la Selección Nacional de Guatemala se haga sentir. Se haga sentir el aficionado número 12 y el apoyo de la afición sea mucho mayor. Y además, se recauden los máximos fondos posibles. Sabemos de que será vital el apoyo de los aficionados por parte de la Selección Nacional de Guatemala para estos partidos en la clasificatoria de la Copa América 2024 que se dará en la Nations League. Por lo cual, la Federación Nacional ya se puso manos a la obra y espera que sea autorizado el de que se pueda jugar con un aforo de 22 mil aficionados. Sin duda alguna, señoras y señores, serían dos excelentes noticias. De concretarse, tendríamos mucho más aforo dentro del Doroteo Guamuch Flores y un mejor pasto. Y déjenme ser honestos con ustedes. Si bien es cierto que yo quiero ver un estadio moderno en Guatemala y quiero realmente que la Selección Chapina tenga un estadio moderno y que también los demás equipos tengan un estadio impresionante. Sin embargo, estamos muy lejos de eso todavía. Necesitamos inversión de afuera para que podamos lograr esos objetivos. Por ejemplo, remodelar totalmente el Doroteo Guamuch Flores. O bien, construir estadios modernos en Guatemala. Para eso se requieren de inversiones y por el momento son muy pocas las personas que quieren invertir en nuestro fútbol. Sin embargo, hay que hacer lo máximo posible porque el fútbol sea rentable en Guatemala. Y para ello se necesitan buenas condiciones, al menos en el terreno de juego. Y el mejorar la gramilla es un excelente primer paso para practicar bien el fútbol. Ya que sabemos de que en Guatemala, lastimosamente, aunque abundan los malos estadios, lo que principalmente abunda en Guatemala y en la Liga Nacional Chapina son las malas condiciones de la cancha. Hay estadios muy bonitos como el Israel Barrios. Hay estadios muy bonitos como el de los Cuchumatanes. Sin embargo, luego entramos en conciencia de la gramilla que se ve en esos estadios. También es muy importante la gramilla. Porque la capacidad de los estadios no juega. Sin embargo, el nivel de la cancha sí. Por lo cual considero de que la federación en este punto sí dio bien cuál es el problema. Y principalmente Luis Fernando Tena se dio cuenta cuál es el problema muchas veces. Ojalá que se mejore la gramilla. Y por supuesto que permitan más aforo dentro del troteo Guamucho Flores. También yo como una persona aquí que está opinando, como aficionado, le diría a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala que aunque no es obligación, yo sé que no, porque no les pertenece a ellos el estadio Doroteo Guamucho Flores, pero sí cuando sea posible, digamos que Guatemala logra objetivos muy importantes, tanto por ejemplo en selección mayor como en selección sub-20, una clasificación a la Copa América, pasar a cuartos de final, te da muchísimo dinero. No digamos también clasificar a un mundial cuánto dinero te da. Hay muchas cosas que te dan mucho dinero. Si Guatemala empieza a apostar por generar más dinero, por hacer a la selección guatemalteca mucho más rentable, creo que tarde o temprano no estaría mal ayudar al Comité Deportivo Guatemalteco a remodelar el estadio Doroteo Guamucho Flores. Yo sé que va a ser difícil, yo sé que pues de aquí a tres años creo que es muy difícil que se remodele bien el estadio, pero empezar a hacer ciertas cosas para que el aforo esté completo, hacerle un techado, hacer el estadio un poquito más cómodo para que también el aficionado se sienta contento a la hora de apoyar a su selección. Ojalá que hayan más mejoras para el Doroteo Guamucho y felicidades a la Federación porque miren, es un primer paso. La verdad es que de eso a nada estamos bien, digo yo. O sea, antes el interés por la cancha, por el nivel de gramilla era nulo, al menos ahora ya se están preocupando. Y creo que esto se da gracias a Luis Fertandotena y a Gerardo Páez. Pero bueno amigos, ustedes déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tema. ¿Consideran adecuado de que remodelen la gramilla y consideran adecuado también de que se amplíe el aforo de aficionados? Los leemos en los comentarios. Recuerden suscribirse a este bellísimo canal, ya somos 95 mil suscriptores. 95 mil 200 personas están suscritas al canal de Fútbol Quetzal y agradecemos enormemente a todos por apoyar este proyecto. Espero sigan apoyando, suscríbanse al canal y síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram. Y sígueme también por favor en mi perfil personal Fabricio Guionbajo 343. Y ahora sí, sin nada más para agregarme despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto que Dios los bendiga. Fútbol Quetzal en Facebook.